familia querida antes de empezar este episodio por favor suscríbase al canal y déjenme en los comentarios de que otro invitado quieren que hagamos un episodio de anécdotas ya saben que aquí en este canal ustedes son los que mandan y para mí siempre es un placer leer sus comentarios y tratar de hacer posible lo que ustedes quieren así que bueno familia entremos al episodio sabo romo miren qué les puedo decir yo de sabor romo sabo romo híjole para mí es como una especie de gurú de sensei un gran amigo una persona que admiro profundamente más allá de toda su trayectoria musical ahorita les expresaré lo que pienso de él como persona y bueno empezaré por confesarles que sabo fue una de las primeras cuatro personas que confió en este proyecto a finales del 2022 cuando yo inicié con la idea de hacer este podcast invitar a colegas del de la industria de la música y pues a platicar sobre sus vidas sobre sus experiencias sabo fue el primero pues en alzar la mano me dijo wey grabemos hagamos un episodio probablemente algunos no lo sepan pero de sabo hay dos episodios y el primero fue grabado vía zoom y fue uno de los episodios más largos para ese momento del canal me parece que rebasa las dos o tres horas y si es un episodio bastante largo y fue uno de los primeros que nos empezó a dar pues credibilidad y aparte acercarnos a muchos de ustedes esa fue una de las razones por las cuales decidimos hacer pues un episodio presencial con sabo les recuerdo que el primero presencial fue con jay de la cueva y en ese momento que fue cuando invertimos en equipo en producción nos sentamos y decidimos hacer como una lista de las personas a las que invitaremos por segunda ocasión pues hacer un episodio y el primero que salió en la lista fue sabo todos dijimos tiene que ser sabo sabo es como una especie de padrino dentro del canal así que bueno se decidió de manera unánime la segunda vuelta de sabo este episodio honestamente no tardó mucho en cuajar porque bueno sabo no estaba haciendo gira con rock en tu idioma sinfónico estaban planeando el show de la arena pero sabo no estaba tan ocupado en ese momento así que debió haber tomado un mes tres semanas en organizarnos la verdad es que entre sabo y yo hay confianza y nos abrió la puerta de su casa fue un momento increíble porque de confesarles gran parte de la gente de mi staff es muy fan de sabo y de caifanes entonces todos iban fascinados de ir a la casa de sabo y a platicar con él obviamente sabo y yo habíamos platicado que tenía que ser un episodio largo porque sabo y yo cuando nos sentamos a platicar es como periquitos entonces lo primero que definimos fue tiene que ser un episodio largo y obviamente no daré mayores datos de la casa de sabo pero sabo vive en un edificio en donde bueno tiene su casa y en otro piso tiene su estudio entonces llegando sabo nos dio un tour por su estudio con la finalidad de enseñarnos lo y también pues para ver si grabamos ahí en el estudio la verdad es que en el estudio no tiene una idea cuánta cantidad de instrumentos tiene sabo y me dijo que tenía 50 y tantos bajos estoy casi seguro entonces la verdad era imposible que armáramos un set en su estudio no por lo que decidimos bajar a su casa y hacerlo en el comedor de su casa pero fue una grata experiencia conocer el estudio porque por decir sabo por la confianza que tenemos me dio chance de ver su colección de bajos y agarrar alguno por ahí agarré un un fender que un precision que es el épico con el que grabó casi todo lo de caifanes aquí les voy a enseñar una fotografía que nos enseñó ahí una cantidad de premios de caifanes etcétera etcétera díganme si les interesa aquí abajo y podemos le puedo proponer a sabo hacer un episodio pues conociendo su estudio y todos sus bajos y decirles también familia que a ver uno de los detalles en los que yo siempre me fijo con los invitados es como tratan amistad y honestamente yo nunca grabaría con alguien que no trate bien amistad amistad es lo principal de este podcast sabo desde que llegamos súper lindo fue a comprar cervezas le compró cervezas a mi staff que además de decirles la gente de mi staff toma bastante cerveza yo no tomo nada yo llevaba un cafecito pero pero bueno sabo súper lindo fue a comprar cervezas y a tener como todo preparado ahí para cuando llegáramos la verdad es que tuvo gestos hermosos con mi staff estoy casi seguro que alguien del staff le regaló un vinil de caifanes por supuesto se lo firmó en su casa tiene un todo un muro lleno de cds entonces estábamos ahí de chismosos viendo todos los cds que tiene una persona lindísima sabo reitero con mi staff fue todo un caballero increíble y bueno fue toda una aventura grabar este episodio la verdad es que la pasamos muy bien les he de confesar tuvimos un error técnico garrafal en esa entrevista no les sé decir en detalles técnicos porque yo no soy camarógrafo ni videógrafo pero a los que llevamos ese día para grabarnos cometieron un error de hacer un preset de poner un preset diferente en la cámara y no saben el trabajo que nos costó sacar ese episodio adelante casi se pierde todo el material entonces fue una aventura insisto es parte de las novatadas que tuvimos pues empezando este podcast les juro que estuve a segundos de hablarle a sabo un par de semanas después y decirle oye sabo podemos repetirlo gracias a dios no tuvo que ser así porque reitero estuvimos a milímetros 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 de que vale de que fuera inservible todo el material de ese episodio sin embargo bueno logramos rescatarlo ahí con la ayuda de algunos colegas pues directores de cine y videógrafos y todo se solucionó puedo salir en tiempo y forma el episodio ese día recuerdo que eran más o menos cuando llegamos debieron haber sido como las 6 de la tarde en lo que armamos el set dieron como las 8 de la noche y no les voy a mentir salimos real de madrugada ese día de casa de sabo y a mí la verdad es que me dio un poquito de pena porque pues bueno ya era muy tarde y lo menos que quiero hacer es incomodar pues a la persona que nos abre las puertas de su casa no pero la verdad es que estaba fue lindísimo insisto y se quedó con nosotros hasta el último segundo se tomó todas las fotos con el staff y pasamos la verdad es que una noche maravillosa platicando riéndonos una cosa increíble de sabo es que sabo nunca te va a decir no hables de esto algo me dijo wey lo que quieras hablar de caifanes lo que quieras hablar de mi vida o sea nunca poner restricciones para ser honestos a mí no me gusta divagar mucho ya en los temas de caifanes ya me parece un poco aburrido y trillado entiendo que hay mucha gente que le interesa esta parte pero creo que la oportunidad de sentarme con sabo tantas horas y esa oportunidad que me da pues tiene que ir más allá de hablar de los de los temas más un poco más amarillistas yo lo veo así con esto no digo que no me interese todo el tema de caifanes pero me parece que en el episodio anterior ya habíamos hablado de caifanes lógico hablamos de caifanes en este episodio pero pues hubieron cosas y anécdotas increíbles que nos platicó por ahí anécdotas de pues con luis miguel otras con fans de caifanes o sea la verdad es que fue un episodio riquísimo y con una vibra increíble ahí en su casa ahora les quiero dar mi opinión sobre la carrera de sabo rom a ver sabo lo he de decir lo he dicho y siempre lo diré para mí sabo es uno de los mejores tres bajistas de la música popular en méxico su estilo su matiz su forma de tocar es único o sea es es única su manera de tocar sabo es un es un genio del bajo genuinamente lo es es un bajista que te puede tocar desde una cumbia hasta un rock progresivo un metal un ska yo lo he visto tocar toda la cantidad de géneros que se puedan imaginar y es es un virtuoso en ese sentido ahora también es importante decirlo para gran parte del público sabo romo se hizo muy famoso a través de caifanes sin embargo sabo tiene un acervo musical que va mucho más allá de caifanes y me atrevo a decir que tiene una carrera inmensamente mayor afuera de caifanes que adentro de caifanes ojo con esto no estoy minimizando ni a caifanes ni su etapa en caifanes lo que digo es saber para quienes no lo sepan en los años 80 y 90 sabo grabó yo creo que entre el 80 y el 90 por ciento de todos los bajos que sonaron en todos los discos del pop y del rock en méxico sabo participó como músico invitado y como músico de decisión en muchos 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 discos y más de los que se pueden imaginar les reitero esto fue en la década más o menos de los 80 y los 90 cuando sabo pues estaba en todos los estudios grabando con todos los productores y con todos los músicos pues la mano de sabo está metida en muchísimos géneros y su acervo va mucho más allá de caifanes eso es a lo que me refiero ahora lógico que esto todo este bagaje que adquirió sabo en todos estos años de grabación se vieron aplicados y reflejados en la majestuosidad que hizo con caifanes la verdad es que bajísticamente si analizamos a caifanes es una locura lo que hizo sabo sabo es un bajista muy maduro muy serio muy elegante ojo no deja de ser rockero no deja de ser aventado pero de pronto tiene esta elegancia que tienen algunos bajistas del jazz o del funk que generalmente esas características son de bajistas más académicos sabo tiene ese lado más académico pero también es el lado más underground es bien camaleónico sabo y además yo lo he visto y lo atestiguado si a sabo le pones un bajo de mil pesos o uno de 100 mil dólares los va a hacer sonar a los dos impresionante otra cosa increíble de sabo y algo que me encanta de platicar con sabo es que a ver yo soy amante pues obviamente de los instrumentos y de las marcas y de los modelos y sabo sabe qué bajo salió en 1957 y cuál salió en 2008 de tal fábrica en taiwán o sabo es alguien que sabe muchísimo de equipo entonces cualquier duda que tienes referente a bajos él te puede orientar hace no mucho yo compré un precision para para mi estudio y le hablé hoy es algo como lo ves me dio su opinión y lo compré entonces en este sentido también sabo para mí es un es un sensei de los instrumentos y sabe muchísimo muchísimo de todo eso ahora también les he de decir que pocas personas de verdad contadas son tan queridas y tan respetadas en la industria de la música como sabo a sabo bueno lo adoran desde benny barra hasta zeta bocio la persona que me digas del rock o del pop ubican a sabo y sabo es alguien verdaderamente muy importante en la industria sabo apoyado a muchísimas bandas ha apoyado a muchísimos festivales ha apoyado a misqueras ha apoyado a ir es apoyado a empresarios es alguien que realmente todos amamos en la industria porque es alguien sumamente humilde sumamente apasionado sumamente bondadoso él nunca va a negarse a darte un consejo oa darte una perspectiva es alguien muy honesto y muy franco también y es un ser verdaderamente lleno de amor ahora también les he de decir que a nivel música popular o sea dígase rock o sabo es experto en todos a pocas personas son tan cultas como él o sea él te puede decir que productor produjo tal disco de metálica o qué ingeniero fue el último del disco de daniela rombo reitero en su casa bueno tiene una pared llena de discos es son es un melómano en toda la extensión de la palabra es alguien que también al igual de los instrumentos te puede recomendar discos conciertos tiene una colección enorme y un acervo impresionante pues de la música yo lo he dicho mi expertise no está en el rock y en el pop y me he puesto a hablar con él de música clásica que es mi área de expertise y en ese sentido también sabo sabe de compositores de violinistas de chelistas de pianistas es alguien muy versado en todos los sentidos con relación a la música sabo bueno además de tener una gran sensibilidad artística algo que también adoro de él es el amor que tiene hacia los animales como dato curioso de pronto en el episodio se escuchan como patitas y es que sabo en su casa tiene una perrita que es sorda y ciega y bueno su perrita estuvo pues constantemente chocando con los con los atriles de las cámaras de pronto se mueve alguna cámara pero bueno eso es simple y sencillamente porque el animalito no puede escucharnos y no puede estar como quietecita y ella estaba muy nerviosa porque usaba estuvo sentado tres horas no entonces nos estuvo ahí acompañando su perrita pues a lo largo de todo el episodio y bueno para quienes no sepan sabo también tiene una casa en cuautla y en esa casa resguarda creo que a más de 40 perros en lo que hace es adoptar perritos en situación de calle los lleva a su casa de cuautla que les da de comer y los acobija y los tiene ahí en esa casa y los tienen con en condiciones óptimas entonces eso es algo que yo adoro de sabo también como la conciencia que tiene pues del medio ambiente de los animalitos y eso es algo que siempre le aplaudo y celebro de sabo considero que alguien que que trata bien a los animales pues bueno siempre es alguien con una conciencia mucho más avanzada no entonces para quienes no lo sabían sabo también es alguien pues muy consciente en el sentido de los animales específicamente de los perritos en situación de calle y bueno familia pues en resumen sí este fue uno de los episodios más épicos y que más disfruté de los últimos meses sabo se abrió completamente en el episodio platicó muchísimas cosas nos quedamos ahí un rato todavía muriéndonos de risa en su casa y les puedo decir que sí sabo para mí es un gran amigo pues un sensei alguien a quien admiro mucho alguien a quien sin duda alguna le pediría un consejo porque es alguien muy sabio en muchos sentidos y sobre todo saben que sabo es alguien que escucha hoy en día pocas personas pues tenemos la virtud a veces de escuchar y si tú te sientas con sabo en calidad de amigo te va a escuchar te va a dar un consejo una perspectiva pero bueno familia pues en este episodio les quería platicar mi perspectiva sobre el episodio sobre sabo por favor déjenme en los comentarios de que otro artista quieren que hagamos un episodio de anécdotas y también pues si ustedes quieren y juntamos un buen número de peticiones aquí abajo le puedo plantear a sabo la idea de ir a su estudio y ver todos sus bajos también para que nos enseñe y unos buenos leaks debajo algunas de las figuras que hizo con caifanes así que bueno familia les mando un abrazo gigantesco los quiero mucho les agradezco y no olviden suscribirse al canal